Música Vive tratando de matar a mi enemigo, se enfrentan a mi Vive perdiendo el tiempo peseándome, y todavía me encuentro en la libre Vive tratando de matar a mi enemigo, se enfrentan a mi Vive perdiendo el tiempo peseándome, y todavía me encuentro en la libre Si me tiran es mejor que no falle, estás pidiendo castigo en esta maldita calle Ustedes saben quién tiene el flow, maliante de gancho y mi criado va por Mátalo mamá, mátalo, 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 mátalo Mátalo mamá, mátalo, 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 mátalo Bendición pa' mi hermanito en la calle a los que le andan poniendo y a los que se pone grave amén Le deseamos bien y palos a por mal, te da el corte a la pala y luego te tratan de disparar Así se vive mi barrio en este ghetto, luchando por vivir y ganar respeto El barco salió en el puerto, fruta mugos pa' mis panas que salieron de casa una mañana Y por diferentes causas todavía no ha vuelto, te apuesto, que el futuro es nuestro Y este año mi hermano recuperamos nuestro puesto Con un dedo yo creo que no puedo tapar el to' Con quien pago con mis sabos, con quien le dice por perotencia Con paciencia, que la experiencia es madre de la ciencia Y en bar, por los caben Nicolás, que ha tenido el control Hip Hop calle Aunque mi nombre no te quito en el plato Y no te arrabe ni conmigo con el copo en el equipo Con el contenido explícito, se cae y se desmaye Esto dejó de ser un juego Con el rapper se va a calar a los cuervos Que quisieran verme ciego Hoy por mí y nunca por ellos Y hoy por los mismos reacciones pa' que la rima con fuego ¡Mira! Delinquil Loca es Nicolás Cerré en la que trabajo suele hasta la cara Y dime, dime sabiendo la calle Me parecen a Timotinero En esta vez les metimos de roca Por los barrios de Chile y también por la Europa Ya conocen mi nombre Que te andan al acecho y no siquiera que lo pillen Le arrepiento el pecho Mi mente fría, la calle caliente Ustedes pa' balarme necesitan más gente Y poco a poco estos se viven mintiendo Que me viven matando y que me viven un viento de espadillas Ustedes parecen tira, cuatro años fugitivos Y la policía aún no me pilla Tranquilo, aguántate Y sufre la presión Ustedes no soportan que estemos apuntando No van a caer Y no pidan perdón Así se vive en este barrio y por los míos voy Mata lo a mata uno Tú no sus pa' Tú no su mano T sem ha T sem la sec bustura Mata lo a mata lo a mata lo a mata lo Matalo mamanato T ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video